¿Cómo te llamas? Duro, ¿cómo te llamas? Alejo ¿Qué te gustó Alejo de la actividad? ¿Sí te gustó? ¿La pasaste bien? ¿Qué fue lo que más te gustó? Me gustó bien ¿Qué fue lo que más te gustó? Me pasó gusto ¿Dibujar? ¿Te gustó dibujar? Sí ¿Hubo algo que no te gustó? ¿Todo te gustó? ¿Y qué es lo que más te gusta hacer? Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta ¿Dibujar, colorear? Sí ¿Y tú cómo te llamas? Felipe, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Ponga la hojita porque se te huele ¿Dormir en la camita? ¿Y hoy? ¿Te gustó lo que hiciste hoy? ¿Qué te gustó? Galletas ¿Todo te gustó? Chao, gracias, chao ¿Lo quieres? A mí no me llega